¿Qué es el amor entre parejas? La querida, por este público y todo el público donde se presenta, Aide Domínguez. Hola Aide, ¿cómo estás? Francisco querido, buenas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez, de compartir este tema tan importante y tan en la palestra con el público de tu programa. Bueno, Aide, qué bueno tenerte aquí en tu casa y bueno, tú sabes que te hemos extrañado, pero está bien, no hay problema, es válido, es válido, sí, que te tomes tus días. A veces. Bueno, Aide, cuando el amor se acaba. Uy, yo creo que ha sido, es una de las situaciones en las cuales la persona, ya habiendo sido parte de una pareja, como que entra en un área desconocida otra vez. Sí. Sí. Dime de esto. Sí, realmente, después de tú estar en una vida de pareja, compartiendo tus intereses, tu tiempo, tu agenda, tus recursos materiales, emocionales, sociales, es como un cambio tan dramático el volver a estar en soledad, en soledad romántica me refiero. Es un reto a la mente, a los afectos, el ya no poder expresarme, el ya no poder tener a ti como persona con la cual me gratifico. Entonces, implica pasar un duelo, implica hacer el ciclado o el cambio a la nueva, al nuevo estilo de vida que debo llevar. Y, lamentablemente, hay personas que no lo logran obtener, el bienestar, post rompimiento, hay personas que sí. Eso es un tema muy personal. La recuperación post separación puede ser traumática o puede ser todo lo contrario, muy aleccionadora. Ok, Aide, yo soy de los que particularmente puedo decir que el amor se acaba mucho antes de lo que se anuncia. Claro. ¿Es así? Claro que sí, muy buen punto. Hace tiempo que cuando, que se va gestionando en una relación el desagrado, el desánimo, la poca energía, la negligencia afectiva, ya el alejamiento emocional también, el que no se sientan uno parte del otro, comienzan las agendas a cambiar, comienzan a tener intereses diferentes, se van como desconociendo, se van alejando, tanto en lo emocional como en lo físico. Y estos anuncios, y estos anuncios, y estos anuncios no deberían pasarse por alto si tú realmente quieres recuperar tu relación. Entonces, cuando se anuncia públicamente, ya hace tiempo que eso viene arrastrándose. Y partiendo a Aide, el ser humano siempre nos dicen que uno debe sentirse pleno y lleno y satisfecho con darse, con uno entregarse, que no puede uno depositar en lo que recibe del otro la felicidad. Pero caramba, Aide, duele. Porque, ok, tú dices, bueno, yo lo di todo, yo amé hasta que me sequé, hasta que se me secaron los huesos, amé. Porque con eso yo estoy satisfecho. El otro no me amó, hasta un punto, amén. Oye, un poco doloroso. Sí, sí, duele, duele. Mire, yo no creo, Francisco, que haya relación que se sostenga en el no recibir. O sea, yo siempre espero recibir. Yo voy a darte, pero yo naturalmente espero que tú me devuelvas de alguna forma lo que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque el amor que te estoy brindando en forma de servicio, afectos, regalos, tiempo, yo necesito sentir que tú lo estás recibiendo y que te está agradando. Y si te está agradando, lo humano es que tú tengas comportamientos similares hacia mí, con el estilo que tú quieras. Por ejemplo, hay gente que es muy servicial. Tal vez yo no soy tan servicial, pero disfruto tu servicio, pero yo te devuelvo con palabras bonitas o con toque físico. Ese es el lenguaje de amor de cada uno. Pero sí, cuando tú estás en una relación, tú das esperando que te den de vuelta. Eso es mentira, que no se espera nada a cambio. No hay lógica en eso. Y además, Francisco, si tú no esperas nada a cambio, tienes que revisarte. Porque tú estás operando en ese amor, en esa relación, desde un no merecimiento. Y yo, si tengo buena autoestima, siempre voy a esperar lo que yo me merezco porque me amo y me valoro. Punto. Ya, perfecto. Aide, si se gasta la gasolina, yo voy a una estación de gasolina y lleno la gasolina. Si se gasta la comida en mi casa, yo voy a un supermercado, un colmado o algún almacén y me lleno de comida para atrás. Cuando el amor se acaba, Aide, ¿yo tengo donde llenarlo con esa misma persona o se acaba y se agota? Bueno, siempre se podrá llenar el tanque de nuevo. Ahora. Ay, 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 ay. Sí, siempre se puede. Pero miren qué pasa que hay parejas, Francisco, que se les gasta tanto el amor, se les maltrata tanto, pero porque son años de descuido de los dos lados. Entonces, llenarme el tanque otra vez implica que yo tengo la disposición, tengo la voluntad y voy haciendo paulatinamente conductas y actitudes enfocadas en recuperarte y en yo también avivar mi propia llama. Pero siempre se puede. Eso es un tema de decisión de los dos. Y trabajar juntos en eso. Ok, Aide, una pregunta que expresándola así va a parecer como medio, ven acá, ¿qué fue lo que dijiste, Francisco? Pero yéndonos en ese punto de que el amor siempre se puede recuperar y se recupera y se puede intentar en algún momento. Sí. Cuando el amor se acaba, que tú dices, ¿se acabó el amor ahí en ese lugar? ¿Qué se acabó? ¿Mi capacidad de dar amor o mi capacidad de vivir en combinación con esa persona? ¿Qué es lo que se acaba, Inés? Porque tú dejas de amar a la persona o a la relación. ¿Cómo es la cosa? Realmente se acaba el deseo de proyectarme contigo más adelante. Ya yo no quiero, no me motiva el seguir a tu lado por cualquier razón. Porque se apagó la llama sexual, porque ya tú cambiaste dramáticamente, porque no eres la persona de la que yo me enamoré, porque lo que tú me dabas al principio, que me agradaba, no me lo dejaste de dar. El amor por esa persona puede seguir. Y yo he visto parejas, Francisco, que siguen teniendo un afecto bonito por su pareja. Pero dicen, pero no quiero ser su pareja ya. Es una mujer buena. Por eso vino la pregunta. Sí, por eso vino la pregunta. Porque he visto casos de personas que dejan de amar la relación, o sea, lo que tenían en combinación, pero como persona se quieren muchísimo. Exacto. Ya la parte que se muere es la pasional, la erótica, los proyectos de vida juntos, el querer crecer contigo, el identificarme contigo como contraparte en este equipo. Pero no se muere el afecto por la persona. No se muere el cariño que te tengo, lo que te agradezco, lo que me diste, lo que significaste en mi vida. Eso puede quedar intacto. Pero ya yo no quiero seguir amándote a nivel pareja. Licenciada, viene pregunta. Licenciada, escúseme, pero desde que usted tocó ese tema, yo estoy con una risita aquí. Que yo creo que los amigos me están viendo con la risita. Porque hay parejas, hay relaciones que, ok, se acaba el amor, pero lo pasional sigue vivo. Yo conozco parejas que no se llevan como pareja, pero en la cama son todo un éxito. Ah, pero tengo noticias. Espérate. Los que dejan de amar, y vuelvo y te digo, es como el compromiso de tener una pareja, pero quieren mucho a esa persona, les gusta muchísimo, de vez en cuando van y depositan, pero entonces en la relación no quieren porque ya dejaron eso, pero no sueltan aquello. Lo que pasa es que puede haber mucha sintonía sexual, muy buena cama, pueden ser ambos. Pero saben que eso no es permanente en el tiempo, ni sostenible, porque no solamente de cama vive una relación de pareja, o sea, tú haces, tú tienes sexo, dos o tres minutos, pero la vida cotidiana es la que le da realmente realce a un vínculo. Por lo tanto, el tema de acostarme contigo, porque me encanta cómo somos sexualmente, no va a justificar nunca un vínculo, no va a sostenerlo, ni le va a dar tampoco la proyección a largo plazo que se supone una relación formal debe tener. Así que esa gente lo que van a hacer es pasarla bien un ratito, y luego se van a frustrar porque eso no es sostenible, a la larga no es posible. Finalmente, el amor se acaba más fácil, según tus experiencias, porque el amor se acaba de diferentes maneras, pero el amor se acaba más fácil por la no convivencia o por un mal sexo. Por las dos, todas las anteriores. Todas las anteriores, sí. Claro, claro. Puede ser que la no convivencia, el alejamiento, la anestesia efectiva, el malacama, el hablarnos feo, la ofensa, y también... Ay, el malacama, oigan eso, que el malacama... El malacama arruina, arruinamos relaciones, claro que sí. Pero ¿y qué términos son estos, licenciado, el malacama? Totalmente, porque no entiendes todo público, tú sabes. Así es, así es. El malacama no aplica, eso no sostiene ninguna relación. Así que a trabajar sus temas sexuales, que son muy trabajables, Francisco, lo que pasa es que la gente tiene mucho tabú, muchas ignorancias, no buscan ayuda, pero hay mucha solución para los temas sexuales. La gente no quiere buscar, Aide, la gente no quiere buscar opciones. Así es. La gente no quiere buscar opciones. Atención, señores, busquen opciones. Oigan, eso es privado entre usted y su pareja. Pero, Aide, vamos a hablar un día de esto, de la lealtad en la privacidad de tu pareja, todo lo que puede pasar ahí en una privacidad leal. Excelente, excelente tema, así es. Ese tema va, Aide, que no se te acabe el amor, ¿ok? A más, un abrazo. Ahí estuvo, señores, con nosotros nuestra querida licenciada Aide Domínguez, terapeuta de pareja sexual y terapeuta familiar. Para seguir y conectar con ella, han estado apareciendo en pantalla todos, todos sus contactos. Es decir, que no deje que la cosa llegue a ese nivel sin darse la oportunidad de contactar con Aide Domínguez. Nosotros continuamos aquí en Francisco, muy diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!